¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a marcha! 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 Regreso, regreso acá, regreso acá, regreso acá, avance, regreso. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y viene a jugarse el intento de conversión por parte del Colegio Militar. Y hay un pañuelo contra el equipo de aguiluchos. Punto extra no es bueno, el marcador se coloca, o queda 14 puntos para aguiluchos. Cero para la Facultad de Derecho. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estad winner! ¡Cup입니다! ¡Stir languidos! ¡Gracias! 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 ¡Personal 21! ¡Personal 21! ¡ unit! ¡Bacquerel, Staran! ¡ domicilio! ¡Vénagاش! ¡Venagarse man triple! ¡Rápido, rapido, rápido! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Quítate los guantes! ¡Diga, teclea! ¡Teclea! ¡Diga, teclea! ¡Diga! 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 ¡Semilla! ¡Semilla! ¡ Bonnar! ¡Fuera! 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 ¡Fu el extra es bueno el marcador 22 puntos para guiluchos nada para ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Aviénate! ¡Dale con la silla! ¡Vamos! 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 ¡Cinadio! ¡Saquea! 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 ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre, abre, hacia atrás! ¡Atrás al piso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que demás deputados! ¡Abre, abre, hacia atrás! ¡Abre! ¡Este trabajo! ¡Este trabajo! ¡Vamos! 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 ¡Muerte, fuerza! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Patrón! ¡Viva! 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 ¡Viva, peleala, peleala! ¡Hey, muchachos! ¡Vamos a la provocación! ¡Vamos a la caberaca! 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 ¡Llega, llega! ¡Sal! ¡Vamos a la caberaca! ¡Con la bola! ¡Con la bola! ¡Con la bola! ¡Abre la pestaña! ¡Abre la pestaña! ¡Izquierda aquí! ¡Ya va con pestaña! ¡Vamos al defensa! ¡No pasa! ¡Vamos! ¡No pasa! ¡Vamos! ¡Me abrieron la llave! ¡Gracias! 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 Consigue 6 puntos más el equipo de Aguiluchos y vienen por la conversión. ¡Gracias! La conversión es buena, el marcador se coloca 30 para Aguiluchos, 0 para Hugos. ¡Gracias! 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 Con esta anotación y conversión el partido se pone 38 puntos para Aguiluchos. Con esta anotación y conversión el partido se pone 38 puntos para Aguiluchos. Con esta anotación y conversión el partido se pone 38 puntos para Aguiluchos. Y llegan a 46 puntos los Aguiluchos. ¡Vamos! 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 ¡Está frío! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vivan, ven, ven! ¿Una, dos, tres? ¡Vivan, ven! ¡Vivan, ven! ¡Vivan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!